No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No supe ni cómo fue Tan solo no la miré Y poco a poco, bebé Tú te me alejabas más Ya no quise ni entender El por qué ahora ya no estás Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Y imploro que vuelvas Porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más Del cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Y imploro que vuelvas Porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto Oh, 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 oh De corta era de la cabeza Muchas metas Quería conseguirlo Todo Verán que si me estresa Pues me gustó lo caro Y hay que chingarle Es la manera Siempre de yo Apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras Pues tenía cabeza A veces había feria Y en otras nada Así se empieza Los arrancones Eso es lo que a mí me entera Ruge el motor Ese pitufo Que bien quema El autódromo Ese es mi estilo Ruge el aumentado Escuchen este corrido Unas heladas Pa' pasarla bien a voz Suenan corridos Claver Y la disfruto Le chingo Para tener lo mío Y los consejos De mi viejo Nunca olvido Puro 03 Gang La Claver Con buenas amistades Que siempre me acompañan Alexis bien pendiente Ese cabrón Nunca me falla Siempre están pendientes En la situación Con el compagón Y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente Por si hay problemas Brinda su mano Y yo también En las malas y buenas Mi Santita Siempre brinda protección Con mucho respeto En ella yo confío Sé de dónde vengo Y hacia dónde me dirijo Listo pa'l jale Saben que soy agerido En ella yo confío Sé de dónde vengo Y hacia dónde me dirijo Listo pa'l jale Saben que soy agerido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado Pa'l que se pase de vivo Cada que puedo Yo me pego en los ojos Una moreta Con la que siempre explotó La vida te cambia Y eso es cierto Rogelio mentado En el barrio Aquí los veo Ahí lo va a ocupar Rogelio Ya quedó escorrido Ya quedó escorrido Gracias por ver el video